Una experiencia que procura estrechar un abrazo solidario sobre Haití, tiene como el presento Epicentro a Villahuay. El contacto fue realizado por un casco azul que luego de regreso encabezó un proyecto que necesita del acompañamiento público, privado y también particular. El proyecto Solidario y Cultura República de Haití se lleva adelante desde Villahuay, donde el suboficial principal del ejército argentino, David Reynaldo Garcés, partió a comienzos del año 2013 convocado por el Ministerio de Defensa de Argentina, la República de Haití, con el batallón denominado Haití 17. Vamos a hablar, Juli, si te parece, con el fundador del proyecto cultural Villahuay, Entre Ríos, David Garcés. Bueno, realmente un placer enorme tener la comunicación con David para que nos comente este exitoso proyecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Bienvenido a Ateliario Federal Modo Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo de acá, desde Villahuay, Entre Ríos, a toda la audiencia, a todo su equipo. La verdad que estoy muy feliz de poder contactarme con ustedes por medio de este canal. Por favor, y para compartir, bueno, semejante proyecto, ¿no? Bueno, que tiene que ver, imagino, con una experiencia de vida, con un gran aprendizaje allí en Haití, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea? Sí, en el año 2013, cuando fui a la República de Haití, justamente como lo decían ustedes, con los cascos azules, viendo la necesidad que hay en este país, tan devastado por los desastres naturales, por la pobreza, como que quedaba en deuda de hacer algo más o haber hecho algo más por este país. Y fue que cuando llego a mi querida Argentina y viendo todo lo que sufrieron allí o que sufrían los niños, ¿cierto? Porque la gente adulta ya está como acostumbrada, pero lo que más sufre son los niños. Fue así que presenté en mi ciudad, en mi pueblo, un proyecto cultural que en principio me acompañó y hasta actualmente me sigue acompañando la Iglesia Adventista del Sextimo Día. Y ahí comenzamos a trabajar. Ahí tuvo, vamos a decir, la cuna, subcomienzo a este proyecto. Bien. ¿De qué trata específicamente, David, el proyecto? ¿Este proyecto cultural y comunitario? Sí, como te decía, después se fue expandiendo a la comunidad, después ya tuvimos conexión con la municipalidad, con la intendenta, con el director de cultura, con el director de juventud institucional. Y se trata de poder apadrinar una escuela comenzamos con 34 niños, esta escuelita, con muy pocos niños. Y al día de la fecha tenemos, gracias a Dios, ¿no es cierto?, muchos alumnos que son 150 niños más un comedor funitario. Consiste en poder, desde acá, de la Argentina, poder ayudar en todo lo que es el sostenimiento de esta escuela, la escuela, el pago de los maestros. Nosotros tenemos alcancía repartida en 22 negocios solidarios. Más todas las personas que se van sumando, familias que nos mandan saludos, que nosotros los enviamos a Haití para que ellos no se sientan tan solos en esta isla, ¿no es cierto?, que es Haití. Y en eso consiste en poder ser solidario con nuestros hermanos haitianos. He aprendido mucho también con esta actividad, porque el ser solidario, como siempre digo, sana el alma. El ser solidario nos permite mirar hacia el costado, no ser tan egocéntrico. Y cuando uno mira al costado ve manos extendidas que están pidiendo ayuda. Y a veces esas manos que piden ayuda están a la vuelta de nuestra esquina, ¿no es cierto?, o a veces nuestros propios familiares. Muy bien, ahí estamos viendo, bueno, algunas imágenes compartiendo un poco de la realidad de esos niños, ¿no? ¿Cómo es la vida allí en Haití? Si podés contarnos para nosotros poder graficar un poquito, sabemos que has estado en ese lugar. ¿Cómo es la vida en Haití, David? Sí, la vida es muy sufrida. Ellos no tienen luz, no tienen agua. Incluso esta escuelita es una construcción de madera y chapa. Si ustedes la ven ahí, esta escuelita no tiene, vamos a decir, unas aulas sólidas, sino que es de madera, palo y chapa. Pero bueno, ahí está nuestro establecimiento y ahí llega nuestro granito de arena, que con mucho esfuerzo y humildad lo hacemos desde acá de Villahual. Gracias a ustedes también por sumarse a este proyecto cultural. Gracias a la conexión que tuve con Noelia, que en el principio ella me fue preguntando y se fue sumando también, ¿no es cierto?, a este desafío cultural solidario. David, en cuanto te ha transformado en lo personal, ¿no?, tu esta experiencia. ¿Quién era David antes y cómo sos hoy, después de este gran trabajo de apoyo cultural, comunitario, humano? Me ayudó, o sea, hubo un cambio en mi vida, un cambio personal, porque aprendí a valorar primero nuestra Argentina, después también mi familia un poco más, porque cuando uno va a otro lugar y ve tantas necesidades, tanta pobreza, uno dice, wow, en la Argentina donde estoy a veces me quejo, ¿no es cierto?, y a veces lo tenemos todo. Y hay otros pueblos que no tienen nada, que ellos luchan el minuto a minuto, el segundo a segundo, para poder conseguir alimento, para poder alimentarse. Y una vez acá en la Argentina está bendecido de todo, ¿no? Si bien estamos pasando actualmente esta situación del COVID, pero no llega ni al 1% de lo que sufren nuestros hermanos haitianos. David, sabemos entonces estas 22 alcancías que están repartidas allí en tu provincia, en Entre Ríos, pero aquellas personas que de pronto se quieran sumar y quieran colaborar, ¿hay alguna manera de hacerlo a partir de las redes sociales o de, no sé, de otra forma de hacerles llegar alguna donación o que estarían necesitando también para poder sostener esta escuela? Sí, nosotros tenemos una página en Facebook que es Escuela Don Diego Villaguay, ahí también en esa misma página está mi teléfono, lo pueden buscar, ustedes se lo pueden dar, no hay ningún problema. Y lo que estamos logrando ahora es un maratón solidario. Todas las personas, podamos mandarle un saludito que no nos cuesta a veces mucho, solamente es grabarlo, mandar un saludo a los niños de la Escuela Don Diego, no tiene que ser tan largo el video porque a ellos les cuesta bajar mucho allá, debido a que Internet es complicado. Ellos van a una base para conseguir ahí Internet y ahí pueden bajar los videos y ellos se van a sentir o se sienten muy contentos de tener amigos en otros países. Qué lindo, qué lindo. Bueno, un gran gesto, sin duda vamos a seguir. Hermoso gesto, felicitarte y mandarte un gran abrazo desde aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta conexión y gracias también por todo el esfuerzo que han hecho y un saludo grande también para todo su equipo. Muchísimas gracias. Muy valioso todo lo que haces desde este proyecto solidario. Muchas gracias por el tiempo. Gracias.